La Hora Más Difícil Tu gracia me sostiene, me da sobre la paz Tú eres mi protección y nada me faltará De tu amor Yo que venga la defensa a mí De nada te merezco en mi confianza Esta fue estar en mí Porque me paro sin fortaleza de ser tu amor Mire por qué no recuerdes desde que A tu altar yo me concedí A ti canta de gracia me sostiene A tu altar yo me contiene 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 A tu altar yo me contiene